¡Feliz inicio de semana! Gracias por estar en sintonía de Inhibición Kansas City. Es lunes 30 de enero y estas son las principales noticias. La policía de Dranktown continúa investigando la muerte de un hombre de Kansas City quien fue abatido a balazos en un estacionamiento el sábado por la noche. Otro homicidio también puso a correr a las autoridades y es que un hombre fue asesinado a tiros en la calle 55 y paseó. Cientos de personas se hicieron presentes en el aeropuerto internacional de Kansas City para protestar contra las nuevas medidas migratorias del presidente Trump contra siete países musulmanes. Las autoridades de transporte del área de Kansas City están buscando a un buen samaritano quien ayudó a una conductora de autobús quien fue atacada por un pasajero. Más información esta noche al Ceren Punto a las 10.